El vencedor de este combate, el de esquina roja, Brian Robles, porque es un MSC. Va con la boja a firmar la obra, ¿eh, muchachos? ¡Este es pan carajo! ¡No, no, no! ¡Primaría! Va con la boja, va con la boja. Cuidado ahí, ven allí, allí. Último combate de la tarde. ¡Qué lindo es que yo! Último combate de la tarde, subiendo al ring, Francisco Gómez de San Juan, Víctor Rivera de Corozal, subiendo al ring.